Saludo con respeto y con afecto a todos, a los ancianos, a quienes viven en residencias, a las familias todavía confinadas en sus casas. Quiero manifestar a todos la satisfacción por poder compartir estos minutos con vosotros desde la dirección de la diócesis. El domingo pudieron salir los niños con sus papás, con alguien autorizadamente para acompañarlos y seguramente, según hemos escuchado ya, a partir del día 2 podremos ir saliendo los adultos. Da la impresión de que avistamos ya, poco a poco, la superación de esta forma tan estricta de confinamiento. Las autoridades nos irán indicando de qué forma ir combinando la estancia en las casas con la salida siempre con prudencia y con respeto. Pero da la impresión de que vamos poco a poco acercándonos a una fase al menos en que termine la incidencia más seria de la pandemia. Pero nos aguarda, vamos también poco a poco, sospechando en qué condiciones vamos a quedar posteriormente. Y hay tantas personas, familias, que por la escasez de recursos, por el empleo, el trabajo, en el aire, por el parón en la actividad en conjunto. Hay tantos que se van a encontrar literalmente en la calle. Hay una especie como de intemperie que todos debemos compartir. De una manera totalmente inesperada, de improviso, se ha producido una especie como de caída de la actividad, de las expectativas, del ritmo de bienestar en nuestra sociedad que a todos nos afecta. En este sentido yo querría invitar a todos a un ejercicio en todas las dimensiones de la solidaridad. Cuando decimos solidaridad quiero partir de la siguiente convicción. La humanidad entera, hombres y mujeres, de cerca y de lejos, somos solidarios, porque estamos llamados a vivir como una familia. Somos hermanos y hermanas que comparten los gozos y las dificultades. La solidaridad unas veces es una soledad compartiendo las incertidumbres y los sufrimientos y hay otras manifestaciones de la solidaridad compartiendo las satisfacciones, las esperanzas, los gozos, etc. Ahora estamos llamados, ante la fase inmediata que se abre delante de nosotros, estamos llamados a ejercitar particularmente la solidaridad. La solidaridad tiene muchos aspectos en nuestra vida personal. Hay una solidaridad del corazón. En este sentido tenemos que fomentar los sentimientos de cercanía, de proximidad, de respeto, con todo lo que significa esta solidaridad del corazón. Hay realidades de las cuales no se puede hablar de una forma fría y como indiferente. A veces produce estupor el que estas cuestiones solo se traten de un punto de vista técnico y no con todas las dimensiones humanas implicadas. Hay, como digo, una solidaridad entrañable del corazón. ¿Cómo no vamos a recordar a los difuntos y a las familias que los han llorado, que continúan llorándolos, que apenas pudieron despedirse de ellos? ¿Cómo no vamos a sentirnos hondamente afectados? ¿Hay una solidaridad del corazón? Hay una solidaridad de la mente inteligente, organizadora, que tiene que ser también ejercitada. Por ejemplo, los ritmos de la superación lenta, más o menos, de esta etapa de confinamiento. Ahí necesitamos personas con cabeza, que piensen. Hay muchas experiencias de cómo se puede ir superando, de cerca y de lejos. Se necesita una solidaridad de mente y de organización. Y se realiza también, necesitamos una solidaridad, digamos, de manos, efectiva, realización diaria. Tenemos que compartir en todas estas dimensiones la etapa en la que poco a poco estamos desembocando. Que nadie a nuestro alrededor pase hambre. Que nadie se sienta como confinado, no simplemente en su casa, a veces ni siquiera en su casa, sino en la calle. Que nadie se sienta confinado para poder vivir con un cierto desahogo. Que nadie pase hambre. Que a nadie le falte lo necesario. Esa ayuda imprescindible. Entre todos tenemos que ponerla a disposición de todos. Yo invitaría en esta pequeña conversación con vosotros a que pidamos al Señor que nos dé también la solidaridad cristiana. Que tiene su fundamento y su fuente en el amor como Jesucristo nos ha amado. Y Jesucristo nos ha amado entregándose por nosotros. En Jesucristo encontramos la fuente, la medida, la fuerza para poder realizar esta solidaridad que todos y particularmente en el tiempo inmediatamente futuro necesitamos poner en práctica. Queridos amigos, un saludo cordial. Buen día para todos.